Panamericana presenta, Gorrión. El fuego de su corazón es lo que enciende la pasión de vivir sin importarle lo que otros piensen. Y ella lucha por llenar de luz las sombras de dolor que oscurecen la vereda por donde camina en busca del amanecer. Fuego y calma que llaman goleón. Sueña con ser hoja en el otoño cabalgando el viento, rastreando sueños y promesas que se lleva el tiempo. Cruza las fronteras en silencio con un canto eterno que proclama libertad para el gorrión que lleva dentro. Y ella lucha por llenar de luz las sombras de dolor que oscurecen la vereda por donde camina en busca del amanecer. Fuego y calma que llaman goleón. Fuego y calma que llaman goleón. Gracias por ver el video.